Gracias. 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 ¿Igualmente? Igualmente sí, tiene sentido. Igualmente. Al contrario, es un mal año. ¿Puedo? Yo. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario. Iniciando ya las actividades de este año. Y me da muchísimo gusto que el seminario de inicio de este año esté a cargo del doctor Fernando Camacho, a quien le agradecemos enormemente la visita y la visita presencial aquí a la Universidad de Puerto Rico. Entonces, el doctor nos va a hablar sobre un problema de localización de instalaciones aplicado a la planeación de talleres extracurriculares, un modelo de nivel y dos meteorísticos. Y me permito presentar un poco de la trayectoria del doctor Camacho, quien es un reconocido especialista en programación de nivel de talla nacional internacional. El doctor Camacho tiene una licenciatura en matemáticas por la facultad de ciencias físico-matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestría en ciencias en ingeniería con especialidad en ingeniería industrial por Arizona State University. Y doctorado en ciencias en ingeniería con especialidad en ingeniería industrial por el Tecnológico de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Cuenta con el perfil deseable PRODER. Es líder del cuerpo académico en consolidación, programación binivel y estadística aplicada. Es el coordinador de la maestría y doctorado en ciencias con orientación en matemáticas que se oferta en la facultad de ciencias físico-matemáticas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha dirigido varias tesis de doctorado, maestría, licenciatura, también investigaciones postdoctorales. Obtuvo el premio por haber dirigido la mejor tesis de maestría en la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2015 en el área de ciencias naturales y exactas. Ha impartido innumerables conferencias plenarias de invitación en congresos nacionales e internacionales y también ha organizado diferentes eventos académicos. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones, justo acaba de dejar la presidencia, y es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Las líneas de investigación de interés son resolución de progresos de investigación de operaciones, en particular sobre teoría y aplicaciones de programación binivel, diseño de métodos exactos y técnicas heurísticas para resolver dichos problemas. Muchas gracias, doctor, por participar. Gracias. Adelante, por favor. Bueno, pues sí, buenas tardes, igual gracias por la invitación. Este, cuando me invitó Irma para ver si podía venir al seminario o participar en el seminario, este, pues bueno, preferí venir presencial, ¿no? Aunque entendemos que debemos aprovechar lo que nos dejó la pandemia de vernos ahí en conferencias, ahí está hacia por Zoom y esto, o Teams, como aquí. Este, bueno, yo prefiero mucho lo presencial, ¿no? Entonces, a ver, déjame poner este, mi amor. Sí. Cuando definí el tema, que lo definí hace poco, hasta ahora que recién les enviaron la difusión de la charla, estuve pensando y las últimas charlas que he dado han sido como más genéricas, más un panorama así como por encima de qué es esto de binivel y cómo se come y cómo se modela y todo esto. Y dije, bueno, ya no quiero dar una charla un poquito así superficial, quiero irme más a lo técnico. Como dije, bueno, voy al CIMA, que es un centro de investigación en matemáticas aplicadas. Dije, bueno, y espero que sí me puedan entender muchos de los conceptos que aquí vamos a platicar. Este trabajo fue una tesis de maestría de allá de la facultad, de Saori. Bueno, no se va a ver aquí el flash, ¿no? El apuntador de Saori, que está ahora ahí dando clases por horas ahí en la facultad. No quiso seguir al doctorado. Pero también es importante, ¿no? Que no todos los que hagan la maestría en ciencias deben seguir a un doctorado en ciencias. Hay quienes a ella le gusta la docencia y, bueno, está nada menos que la beca de doctorado. Pero cada quien, ¿no? Las becas ahora que están muy altas, comparado con los sueldos de profesores. Y con Juan Guillermo Villegas, ¿no? Un colega colombiano. Y ahí la historia va porque cuando... A mí me gustaba mandarlos de beca mista a los estudiantes antes de la pandemia. Cada año había convocatorios regulares del CONACY para beca mista. Y le pregunté a Saori que a dónde quería ir. Primero, que un país donde se hable español. Se escogen de cualquier país y ahí te buscamos con ti, ¿no? Me escogió Colombia, no sé por qué. Por las series que veo, no sé. He estado en Colombia y... Casualmente yo no tenía ningún colega colombiano. Y le pregunté a José Luis González Velarde, otro profesor de acá en el Estadio de Monterrey. José Luis es un colombiano de investigación de operaciones, pero uno bueno. Pero... Este... Dijo Juan Guillermo sin pensar. Ya lo contacté y todo y... Este... Un tipazo. Juan Guillermo es muy bueno en esto que hacemos, ¿no? Entonces, bueno. Esto ya... Ella se graduó hace un par de años. El trabajo lo... Le di un formato de un artículo. Lo sometimos. Empezamos en segunda vuelta. Que casi casi tuvimos que reescribir todo, pero... Bueno. Es parte del show, ¿no? El problema que vamos a platicar aquí es de localización de instalaciones. Este... Instalaciones que van a tener capacidad. Van a ser instalaciones que pueden... Son heterogéneas porque pueden atender diferentes tipos de... Pues de... De instalación o de... Usualmente localización de plantas, ¿no? Le llamamos. Pues localización de instalaciones es más... Más general. Estos problemas... Nada más por poner un poquito en contexto. Es cuando tú tienes algo que brinda un servicio a un conjunto de usuarios que demandan ese servicio. En... Pues el facility location, que es... Como te digo, la traducción es localización de plantas por localización de instalaciones. No tienen que ser cosas físicas. Puede ser si voy a poner un depot donde van a ir mis clientes a surtirse del producto. O voy a poner un cajero automático donde alguien vaya a sacar dinero. Voy a poner... Esos son casos como en grafos o discretos. Estos problemas viven en el espacio discreto, en el continuo. Te voy a poner un satélite en el espacio que... Que va a medir algo, ¿no? O va a ir a reproducir señales. Entonces, en el espacio es algo... Es cortino. O una boya en el mar. Que va a medir la profundidad ahí del mar. No sé. Entonces... Tengo que poner algo. Conectar computadoras en una red. No sé, ¿no? Entonces, este tipo de problemas... Este... Hay unos usuarios que demandan... Usuarios que demandan ese servicio. En este caso... Van a ser los estudiantes. Este... Los usuarios que... Que van a... A buscar el servicio y se van a... Usualmente en estos problemas los usuarios... Se... Ubican a las... En base a las distancias... A las... Las distancias hacia las instalaciones. ¿No? Entonces... Este... Este... Este tipo de problemas... Hay otras... Otras variantes... Que hacen base a preferencias. Nosotros le dimos un contexto educativo... Porque igual... Porque Saori... Ella quería hacer algo de... De responsabilidad social. Nos llegó allá hace unos... Unos años... La moda de... De aplicar cosas a... A responsabilidad social. Entonces... Por eso lo... Lo aplicamos a un contexto educativo. Tu mamá era maestra, creo... Y... Por educación física... Pero la me acerque... Y andaba... Y tenía contactos... Ahí como... Con las... Inspectoras... Y esas cosas... Entonces... Como que podía obtener información... Por eso es que... Nos enfocamos en un problema... De ofrecer talleres extracurriculares... A... A estudiantes de... De primaria... La idea era así... Tener un acercamiento... Con el municipio de... En aquel entonces... Era Podaca... No volviendo... Y... Entonces... Empezamos a ocultar información... Y todo... Se vino pandemia... Y al final esto no... No se pudo implementar... La pandemia... Pues todo esto... Paró... La idea es abrir talleres... Extracurriculares... Para los estudiantes de la... De las mismas primarias... De las mismas comunidades... Y los mismos estudiantes... Como yo voy a... Las escuelas ofrecen talleres... El estudiante es... Pues libre de decidir... A cuál taller se quiere... Inscribir... No era como por decisión de la... De la misma institución... Hay dos... Hay dos... Como que hay dos tomadores de decisiones... Quien abre los talleres... Puede verse como... A lo mejor el gobierno... O en este caso... Pues... Pues la SED... ¿No? En este caso... Y bien los estudiantes... Que deciden a cuáles... A cuáles talleres ir... Como hay dos... Como dos tomadores de decisiones... Con una jerarquía... Pues el gobierno... Tiene mayor jerarquía... Donde va a ofrecer talleres... Y los estudiantes... Es los que van a reaccionar... A inscribirse... A los talleres ofertados... Entonces... Esto lo puedo modelar muy bien... Con un modelo... De programación binivel... Este tipo de problemas... Este... No voy a hablar mucho... De que son los problemas binivel... Al rato en la formulación... Podré decir algo... Pero son problemas que... Usualmente... Un subconjunto de las variables... Está determinado... Por la solución óptima... De otro problema... Como un problema... Encajado dentro de otro problema... Ustedes saben... Que tienes un... Un problema de programación matemática... Una función objetivo... Sujeto a un conjunto de restricciones... Bueno... Una de esas restricciones... Y al final pones... Las X no negativas... Las Y enteras... Aquí vas a decir... Que las X no negativas... Y las Y... Solución óptima... De otro problema... Ese es su... Su espacio... Su dominio... Donde juegan esas variables... Entonces el problema se complica... Porque es tener un problema... De optimización... De las restricciones... Y otro problema de optimización... Bueno... Hay una técnica... Que es la... La clásica... O la más común... Que es reformular... El problema binivel... A uno de un solo nivel... Hay que aplicar... Las condiciones de optimalidad... Del nivel inferior... Cosas más teóricas... Siempre y cuando... El nivel inferior es... Este... Convex... Problemas enteros... Y eso... No se puede... Tenta reformulación... Que al final... Como un monstruo ahí... De problema... Que no es amigable... Cuando lo metemos... A un optimizador... Entonces... Recurrimos a otras técnicas... Que son las... Metabolísticas... En ciencia de datos... Supongo que ven... Metabolísticas... ¿No? O han visto... Metabolísticas... Entonces... Son dos... Que no son muy... Muy comunes... El patrio linking... Es este... El reencarnamiento... De trayectorias... Es el patrio linking... Y la búsqueda local... Literal... Esa yo creo que... Esa es de las primeras... Que vemos... Cuando... Estamos explicando... Búsquedas locales... Inventores... Hay grandes componentes... En los metabolísticos... Y hay que decidir... Cual ponemos... En qué orden... Tanto desde la construcción... De la solución... Hasta... En patrio linking... Como ir guiando... Las soluciones... Ahorita eso... Lo platicamos a detalle... Más adelante... Se hacen pruebas computacionales... Y sí... Al final sí hicimos un caso... Estudio realista... No fue aplicado... Pero al menos... Todos los datos eran... Reales... ¿No? Al menos al final... Las preferencias... Las preferencias... Las obtuvimos... Pues... Computacionalmente... Porque no... Podíamos ir a hacer encuestas... De un... Programa educativo... Que no se iba a llevar aquí... Pero bueno... Aquí contrario a lo que hice... Mi última conferencia... Que me tocó allá en Buenos Aires... Que... La iba a dar en inglés... Y llevaba las diapositivas en español... Este... Aquí bueno... Como... La hice... Ayer desde cero... Desde el artículo acá... Entonces... Va a estar en inglés... Pero la platico en español... Entonces la motivación... De investigar esto... Ya platicé un poquito la historia... Pero también no hay que decir esa historia... En... En los trabajos... Hay que escribir... Bueno... La ONU tiene un programa ahí... De las metas... De... Sustentables... ¿No? De desarrollo sustentable... Estas que son 17 metas... Que son acciones universales... Para combatir... Por esa... Hambre... Cambio climático... Etcétera... Etcétera... Un montón de cosas... Este... Unas de estas metas... Impactan en las otras... Esto de las... De las metas... Sustentables de la... De la ONU... Este... Tomó mucho auge... Y para todos estos... Papers de... Logística verde... De... Cosas sustentables... O de... Resiliencia no tanto... Todo lo que tiene que ver después con COVID... Todo eso siempre le meten... De las metas sustentables de la... De la ONU... Este... Y bueno... Tiene dos... O tres de esas 17 son... Pues... Erradicar pobreza... Obviamente... Pues... Si la población es más educada... Pues... Tienes a incluir pobreza... Otra meta... Que es... Bueno... Que todos tengan... Acceso a la... Educación de calidad... Y bueno... Igualdad de género... Entonces... Bueno... Te vas a decir... Este... 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 Que no anden por ahí de... De barcos... De ociosos... En las calles... Entonces... Mejor nos pueden hacer cosas de... De provecho... ¿No? Si se han hecho... No sé si aquí en... En Coahuila si se han hecho programas... Allá en Monterrey... Hay una zona conflictiva... Que es el barrio de la independencia... Que ya no es tan conflictiva... Sí... Como vean con que el barrio... Pues de los colombianos... Y toda esa onda... ¿No? Entonces se hicieron... Muchos proyectos así... Culturales... Que ofrecían talleres... Y la gente de ahí se inscribía... Para tratar de... De eso... De disminuir un poquito la delincuencia... O... O la... ¿Cómo es? Como la ignorancia... ¿No? Analfabetismo y estas cosas... ¿No? Entonces... Bueno... Es un poquito de... Cómo... Cómo justificar... Si hay otros trabajos... Que bueno... Que te dicen que sí... Este... 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 Tener... Actividades extracurriculares... Entonces... Yo creo que entonces... En algún momento... Estuvimos alguna actividad... No es extracurricular... Tanto deportiva... O cultural... O... De idioma... O lo que sea... ¿No? El común... Si no... No es una cosa... Extracurricular... Entonces... Bueno... Este es el... El problema... Que estamos abordando aquí... Tenemos que... Decidir... ¿Cuáles talleres? Los workshops... ¿No? ¿Son los talleres? ¿Cuáles talleres vamos a ofrecer en cada escuela? No todas las escuelas pueden ofrecer... Como que albergar todos los talleres... Porque alguna escuela... Si... Son escuelas públicas... Entonces alguna escuela... Si tendrá un aula de cómputo... O tiene cancha de fútbol y básquetbol... Y la otra nada más tiene una cancha ahí... Polivalente... Pues como que no todas las escuelas... Por su infraestructura... Pueden ofrecer todos los... Todos los talleres... Tenemos que decidir cuál... ¿Sí? ¿Cuál taller... O cuáles talleres en cuál escuela? Hay... Hay restricciones... Hay un presupuesto... Obviamente que el gobierno va a implementar... Porque esto le va a costar... Hay una capacidad en cada... En cada taller... Si vamos a jugar voleibol... Pues a lo mejor... Voy a agarrar 10, 12 personas... Porque son equipos de 5... Si van a hacer pintura... Pues a lo mejor nada más 5 o 6 personas... Por... No sé... La dinámica del taller... Y así... Hay restricciones de capacidad... Para el taller... Por la infraestructura... Y por el tiempo del taller... Este... Obviamente... Queremos que esto esté un poquito ahí... No balanceado... Pero que no esté todo concentrado... En la misma... En las escuelas grandes... ¿No? Usualmente eso pasa... Cuando nosotros íbamos de chiquillos... A jugar en alguna actividad deportiva... En la escuela... O a las... Las competencias de la escolta... O esas cosas... Y va a ser una escuela muy grande... Bueno... Aquí la idea es que... Las escuelas... Pues tengan un máximo... Número de talleres... En cada una de ellas... Para que una no sea la que concentre todo... Con poquitas... ¿No? Y... Bueno... Eso es muy importante... Esto para la actividad en instancia... Que los talleres ofrecidos... Tienen que tener suficiente capacidad... Para el número de estudiantes... Que van a participar en el programa... Se entiende que... No todos los estudiantes de las escuelas... Van a participar en el programa... Solamente los... Los que decían... Participar... ¿No? Esa fue una de las críticas... Ahí de los revisores... Que no estaba claro eso... Pero... Eso se decide... No se decide en el modelo... Se decide una parte de planeación... Tú puedes mandar una encuesta en la escuela... Y decir... ¿Quiénes quieren participar en la tarde en un taller? Que sí, que no... Sobre eso es que sí, bueno... Este... Sobre los que vas a distinguir... Y dice... Bueno... Ok... Va a ofrecer los talleres... Si yo tengo que llevar a mi hijo... A la escuela en la mañana... Y luego recogerlo... Ir a la tarde toda otra vez... Llevarme... Eso ya no es muy... Atractivo para mí como padre... Y a veces... Pues ni modo... No lo podemos llevar... Pero entonces... En este asumíamos... Y eran las prácticas que teníamos con el municipio... Que el municipio iba a poner... Camiones... La transportación... Era... A cargo del... Pues del municipio... Del gobierno... Este... Tú puedes decir... Ah... Está medio tarde... Pero... Hay problemas... Inclusive Irma... El de... Joaquín Pacheco... Él trabajó como... Ahí en Burgos... Trabajó mucho con ese problema de... De rotear... Un problema de objetivo... De rotear... Que las rutas no quedaran tan largas... Porque el... Chao que primero se lo recoge... Dura toda la ruta ahí dormido... O lo levantan muy temprano... Pero hay otras rutas más cortas... Para que alguien no viaje mucho... Pero pues es muy costoso para el municipio... Entonces como que si hay... Si hay... Situaciones en que esto ocurre... Que era lo que queríamos lograr acá... En el caso... Aplicar... Entonces bueno... Poder ir definiendo... El... El municipio... Le voy a decir el municipio... Porque es el gobierno... Pero en este caso era el gobierno municipal... El municipio quiere minimizar... El costo de implementar un programa... Costos de asignarlos... El costo fijo... ¿No? De implementar el taller... Porque el instructor te cuesta... Si hay que comprar equipo... Etcétera... Cada taller... Tiene un costo... Y pues llevar... Llevar ahí a los... A los estudiantes... ¿No? Este... En este caso... Para llevar a los estudiantes... No hacíamos rutas... Se asumía... Que los estudiantes... Se van a concentrar... En puntos de reunión... Y de ahí salían los... Los carmeones... Este... En otros... En otros problemas... Y es que se hacen rutas... Este... Bueno... Entonces el... El éxito de este... De este... Problema... Este problema... O de este programa social... Se daría... Siempre y cuando los estudiantes... Estuvieran interesados... En los talleres... Que se inscriben... ¿No? Yo lo digo... Mi hija que está en secundaria... La metió en el taller de... Robótica... Y no le gusta... Entonces... Pues iba... Y no aprendía... Y le preguntaba... ¿Qué hacía? Y... No... Pues hay nada más... Platicando... Este segundo año... Ya se cambió a... Diseño gráfico... Y ahora sí me enseñan... Los dibujos que hace... Entonces... Claro... Si el estudiante se asigna... A un programa... Que no le interesa... No va a haber... Éxito en este... En este proyecto... Entonces... Bueno... Eso es lo que dice acá... Falta de... La gente empieza a faltar... Ya no tiene interés... Contribuciones que hicimos... En esta investigación... Bueno... Fue una aplicación novedosa... Este... A un problema de localización... A servicios educativos... Para planear estos... Talleres extracurriculares... Algo así no se había considerado... En... En la revisión de literatura... Bueno... En la literatura existente... De teoría de localización... Sí... Sí se han aplicado... Muchos modelos de localización... En temas... Modelos de localización... En cosas educativas... Sí... Ahorita platico un poco de ello... Pero no como esto... Casi siempre era por ubicar... Escuelas... Y considerar problemas... Tipo... Mediana... O tipo... Máxima cobertura... ¿Pas dónde voy a poner una escuela? O... O la tendencia reciente... Es... Como que... ¿Cuáles escuelas voy a... Como ser más grandes? O habilitarles más... Más... Más ahorros... Entendemos que poner una escuela... No es algo... Tan fácil... Con las restricciones... Que tenemos de espacio... Ya... En ciudades ya... Hechas... ¿No? Por eso es que recientemente... Están... Estudiando problemas... Para ser más grandes... Las escuelas actuales... Entonces... Esa es la primera contribución... La segunda es el modelo binivel... Que estamos poniendo... Este... Y bueno... Y las dos metadolísticas... Que... Que también diseñamos... Esa no se... No hubo forma de... Es la tabla que la tenemos en látex... Pero no hubo forma de ponerla aquí en esta... Diapositiva... Que cubriera toda... Básicamente... Es como que... El retenerío que hicimos... En servicios educativos... Este... Todos... Bueno... Problemas... Este... Mistos enteros... El mix... Son esos los mistos enteros... Los lineales... También algunos... ¿Cómo los resolvían? Pues bueno... Casi todo... Si te fijas... Comercial optimizer... Software... Simple... Groovy... No sé... Que hayan usado... Nosotros... Ninguno... Tiene un modelo binivel... Nosotros sí... Casi nunca se toman en cuenta... Los... Pues a los estudiantes... ¿No? Es decir... ¿Dónde voy a poner una escuela? Y la pongo... Y ahí vayan los que están cerca... Este... Minimizan la distancia... Maximizan el beneficio social... Minimizan costo... Maximizan utilidad de estudiantes... Minimizan distancia... La población cubierta... El costo de viaje del estudiante... Como los objetivos comunes... Nosotros también... Pues minimizamos... Costos de operación en el nivel superior... Y en el nivel inferior... Maximizamos las preferencias de los estudiantes... Asumiendo que... Si tú le das una escala del 1 al 10... Por ejemplo... 10 es lo más preferido... Y... 9 es lo segundo más preferido... Hasta el 0... Es algo que no... Que no prefieres... Este... ¿Cómo se asignaban los estudiantes? Este... Casi siempre era en base a distancia... Mediante los caminos... Que bueno... Es distancia... Pero considerando un grafo... Y bueno... Muchos de ellos también... Casi todos... Menos este... Consideraban la demanda agregada... Es decir... Al final... Si tú tenías... Dos mil quinientos estudiantes... Bueno... Los ibas a dividir... Como que... En 60... Puntos agregados... ¿No? 60 colonias... O 60... Códigos portales... Por las... ¿Cómo son los que consideran... La inegia aquí? La unidad... De medición... A GES... ¿No? Los agregos... Entonces bueno... Casi todos agregaban... Si te piden menos uno... Nosotros no estamos agregando... Nosotros estamos considerando... Cada uno de los estudiantes... Por eso que las instancias que tenemos... Tienen que ser un poquito más grandes... Que... Que las que se usan en... En este contexto... Pero obviamente son más chicas... Que instancias de problemas... De localización... De instalaciones... Así... Con clientes... ¿No? Donde sí llegan a ver... Arriba de los... Dos mil... Tres mil... Cinco mil clientes... De aquí bueno... Hicimos como que... Que la clasificación... De que tenemos nosotros... Que no vaya ya... Y bueno... La otra cosa que tenemos... Es que... Nuestras plantas... Pueden ser... Vistas como multiservice... Porque una planta... Puede ofrecer varios talleres... ¿Ok? Entonces... Aquí estoy... ¿Qué? Ah bueno... Esto es... Que nosotros... No agregamos... La... A los estudiantes... Y bueno... Que las plantas... Pueden tener diferentes... Talleres... Usualmente... Cuando tú haces una instalación... La instalación brinda un servicio... Aquí la instalación... Que estamos poniendo... Es un workshop... Pero en una escuela... Entonces... Pueden ser diferentes tipos... De workshop... En la... En la misma escuela... Eso complica... Un poquito más las cosas... Si lo piensas... Y ya tienes algo... De relación con... Teoría de localización... Agregas otro subíndice... Pero eso... Pues te multiplica... El número de... De variables... ¿No? Este... Bueno... Esto es lo que estoy diciendo aquí... De la capacidad... Y solamente hay un trabajo... Que pudimos encontrar... Que consideramos las preferencias... De los estudiantes... De donde vienen... Allá hay un trabajo que lo hace... Nosotros lo adaptamos... De... De otros... Problemas... Que yo previamente... Ya he trabajado... Pero... Que consideramos la preferencia del cliente... Usualmente... Como lo dije... El cliente se asigna a la más cercana... Pero... No siempre es así... Entonces... Cuando al cliente... Tú le das la opción... Que él decida... A veces el cliente... No quiere ir a la más cercana... Y quiere ir a la otra... Si tú no quieres ir... Quieres ir al cajero... De camino a tu casa... A lo mejor no llegas... Al que está de pasada... Quieres ir a la otra... Porque te vas a desviar... O... Tomas otros criterios... Existen otros criterios... Entre localización... Reglas proporcionales... La segunda más cercana... Este... Cuando hay... Algunos radios de cobertura... Y otras cosas... ¿No? Que recién... Uno... Pusimos este comentario... Así como... Pues sí... Existen otras reglas... Que podemos seguir... No siempre es a la... No voy a asignar a la más cercana... Y un revisor... Se clavó con esto... Y dijo... No... No existe... Eso no pasa... Damos un ejemplo... Y justo cuando estábamos trabajando en eso... Me llegó una ley de Google Scholar... Yolanda Hinojosa... Y de Sevilla... Del grupo de Justo Puerto... Y todos ellos... Este... Presentaba un problema... Que el título decía... Second... Esto es fácil... Nos cayó ahí... Directo de Google Scholar... Dice que cuando tú vas... Cuando tienes este sistema... Que me gustó el ejemplo... Cuando tú agarras una bicicleta de un punto... Y la usas... Y luego la dejas... Y la dejas donde... Donde tú quieras dejarla... ¿No? Pero si donde la quieres dejar... Que es lo que te queda más cercano a ti... De tu punto de destino... Está lleno... ¿Qué hace? Pues... Pues tienes que buscar otro... Otro lugar para dejar la bicicleta... Que va a ser pues el segundo más... Más cercano... Entonces ellos argumentaban su... Con ese ejemplo... Su... Su idea... Y sí... Pues si nos gustó... Y si tienen sentido... Igual los cajeros... Si tú vas al que... Al que tú quieres ir... Que te queda más cerquita... Y no tiene dinero... Pues te vas... Al segundo... Al tercero... Cuando tú sabes que el segundo... Está medio escondido... Y siempre tiene dinero... Pues de entrada te vas directo... A ese... ¿No? Entonces... Pues... Por capacidad de ahí siempre... Es que pasa esto de la... De la asignación a la segunda... Más cercana... Bueno... Entonces... Esto de las preferencias de los estudiantes... Ya dije... Se han usado... Los dos trabajos... Mira... Y... Todos los de Casas... Casas Ramírez... Fue estudiante... Mira... Maestra y doctorado... Y estos casi todos... Son como que... Trabajos que hemos hecho... De localización... Con preferencias... En sentido... Sí, general... Entonces... Bueno... Y esas preferencias... Alguien puede preguntar... ¿Cómo? ¿Cómo las sacamos? Nosotros en estas alturas... Es decir... Bueno... Cada usuario... Pone su lista de preferencias... En base a las planas... Que se pueden... Como da su ranking... Ya en la práctica... ¿Cómo se hace? Pues a lo mejor hay análisis de estos... Del HP... Y del TOPSI... Y ciertas cosas... Que en base a las... Como las cualidades... O características... De las instalaciones... Pues... Determinas un ranking... Al final es un orden... Eso fue de preferencia... Y lo que te decimos... Del Multicoduct... Multicervice... Este... Ya dije... No todas las escuelas... Tienen los mismos talleres... Por proporción de infraestructura... Y por proporción de las restricciones... Esa va a ser una restricción... Plantas heterogéneas... Nosotros estamos considerando... Plantas heterogéneas... Usualmente... Como dije... Las plantas... O las instalaciones... Tienen un único servicio... ¿No? Entonces... También... Pues... Como de algo de literatura... Que... Estuvimos viendo... Si nos vamos al modelo matemático... Se va a ver muy sencillo... Porque tengo pocos parámetros... Este... Yo creo que va a ser... Puede ser fácil de entender... Estas cosas ahorita las voy a ver... Pero simplemente es el... El número de estudiantes que van a participar... Costos fijos... Costos de asignación... Y J y K... Y son los talleres... J a las escuelas... Y K a los estudiantes... Es como que... El costo de asignar... Un taller en una escuela... Costo de... Asignar... Un estudiante K a la escuela J... Capacidad... Del workshop... Pero del taller... Y en la escuela J... Preferencia... Del estudiante K... De tomar el... El taller I... En la escuela J... Que el estudiante también tiene... No nada más dice... Yo quiero ir... Tomar... Pintura... Bueno... Quiero tomar pintura... En esa escuela... Si no... Bueno... Pintura en otra escuela... Si no... Pintura en otra escuela... ¿Sí? Porque... El hecho de no considerar esta... La escuela... En las preferencias... Te lleva... A un... A un lío muy grande... En la parte computacional... Porque eso te lleva... A muchas soluciones múltiples... Pero muchas, muchas... Si un estudiante... Tiene mucho... O sea, bueno... Pintura... Fútbol... Volebol... Etcétera... Computación... No me importa en qué escuela... Cuando tú abres tus talleres... Ahí hay un montón de... De posibles combinaciones... ¿No? Entonces ya las soluciones te quedaban... Un estudiante lo tenías que mandar... Hasta acá hacia el otro lado del municipio... Porque... Tampoco era factible... Bueno... Si era factible... Por el sentido práctico... Tampoco tenía mucho sentido... Se ayudó a otras escuelas... Que ofrecían el mismo taller... ¿No? Entonces decidimos también agregar... Este... Que el estudiante nos diga su preferencia... Del taller... Y de la escuela... Este... Acabo el estudiante no manda... El estudiante reacciona... Ante lo que hace el municipio... Máximo número de talleres... No en todas... O sea... No voy a abrir fútbol... En todas las escuelas... Algo que es muy popular... Pero... Dices que no... Pues es un número limitado... Y cada escuela también tiene... Un máximo número de fútbol... Variables de decisión... Son dos subconjuntos... Las del nivel superior... Las de mayor jerarquía... ¿Cuál workshop voy a abrir? ¿En cuál escuela? Y... Y... Y la asignación... Que es lo que voy a resolver yo... Los estudiantes van a decir... A dónde se asignan... Para que esto funcione... Tengo que hacer un supuesto... Que... Que digo que... Bueno... Los estudiantes... Si ustedes dos... Se ponen... No se ponen de acuerdo... Tú tienes sus preferencias... Y tú las tuyas... Quieren ir a las mismas... Siempre nos vamos a estar... Como peleando... Por cuestiones de capacidad... Pero bueno... Asumimos que hay como una sociedad de padres... O alguien que se encarga de... Pues... Canalizar todo esto... ¿No? Sí... Como una sociedad de padres... Una sociedad educativa... Que es la que... Hace la asignación... No necesariamente el gobierno... De hecho... No debe ser el... Puede ser otro departamento... El gobierno... Pero no el mismo que... Sí de los talleres... Minimizar costos... Costos de... Ya dijimos... De abrir talleres en escuelas... Costos de asignar estudiantes... A los talleres de las escuelas... ¿Sí? De los talleres que yo abra... Cada taller tiene una capacidad... ¿No? En pintura máximo 6... En fútbol máximo 18... En Bolivia, etcétera... Esas capacidades de los talleres abiertos... Tienen que ser al menos... El número de estudiantes que voy a... Atener en el programa... Para que todos tengan donde... Donde están... ¿Sí? Obviamente... Y el taller... Hay una capacidad... De los que yo voy a inscribir a ese taller... Este no... No se exceda... Y ese taller... Sí... Este es para cada... Escuela... Pues el número de talleres... Que voy a abrir en esa escuela... Y que todos los... Agua... Que todos los talleres... Se den al menos una vez... ¿Sí? Porque de entrada el gobierno... O el municipio... A priori no sabe... Te fijas aquí no hay preferencia... A priori él no sabe... Que va a preferir la... La raza... ¿No? Una vez que él abra... Los estudiantes se asignan... Este... Y el... El gobierno... Ahora sí viene y evalúa ese costo... Que en general... Es como pueden medir... Si la... La decisión que él tomó fue buena o no... Y bueno... Re... Reestructura... Elige otra... El estudiante... O la compañía... La sociedad de estudiantes... Reacciona... Y vuelven de barbara acá... Pero espérame... ¿Dónde está lo indivencia? Aquí vuelvo... Aquí voy todavía... Voy aquí... Abro o no abro los talleres... Variable binaria... Y me faltan las X... Es donde viene lo mínimo... Pero aquí falta una restricción... Que dice que las X... Es la solución óptima... De este problema... ¿Sí? O sea... Esto va como que en continuación de lo de abajo... Así como decía... Y elemento de... El conjunto 0, 1... Es binaria... Yo puedo tener... X y Jk... Elemento... Del argumento mínimo... De este problema... Es en sentido matemático... Pero básicamente es meter otra restricción... Donde la X... Tiene que ser la solución óptima... De este problema... Eso lo dice la teoría de Binibet... Soluciones factibles... Es... Cuando tú encuentras una Y factible... Que cumpla con todo esto... Y esa misma Y factible... Se complementa... Aquí viene como input... Y la X resuelve la optimalidad de esto... Si esto no se resuelve la optimalidad... No es factible en el sentido... Estricto Binibet... Y de hecho... Lo malo es que no podemos catalogar... Cuando usualmente... Tú tienes un problema... Un problema entero... De maximización... Si lo resuelves a la optimalidad... Llegas a un valor... Si lo tienes... Si lo resuelves con una metabolística... O una heurística... Llegas a una cota inferior... Porque no llegaste a ese valor máximo que tenías... Te quedaste abajito... Una cota inferior... Tú sabes eso... Si es un problema de minimización... Bueno... Con el óptimo... Te quedas abajo... Con un heurístico... A lo mucho llegas al óptimo... O te quedas arribita... Cota superior... O sea... En programación... Matemática... En este caso entera... Si puedes determinar... O clasificar las cotas... Muy bien... Aquí... Como este problema es de minimización... Si tú no resuelves a esta optimalidad... No te asegura... Que vas a tener una cota superior... Porque a lo mejor... Al no tener optimalidad aquí... Te va a dar unas X... Que le conviene mucho... A este... A este término aquí... Depende del problema... Si... Entonces... En general... En mi nivel no puedes... Decir que si tú... Relajas este... Que no reservas la optimalidad... No puedes clasificar... Las cotas... Como son superior... Cota superior... O cota inferior... Es algo de lo... De lo que... Hay que tener cuidado... Cuando trabajamos en mi nivel... Otra cosa que tenemos que tener cuidado es... Tú asumes que para esta Y... Fija... Tienes que resolver este problema... De optimalidad... En general... Un problema de mi nivel... Es un solo problema... En este caso... Tengo una función objetivo... Sujeto a restricciones... Esta es una restricción... De mi modelo... No es que yo tengo dos funciones objetivo... No es multiobjetivo... No es biobjetivo... No es programación en dos etapas... En dos etapas... Puede ser a lo mejor parecer... Como lo estoy platicando... Yo primero voy a encontrar una Y... Y con esa Y... La voy a dar como input aquí... En dos etapas haces eso... Encuentras la Y... Con esa Y la das de input... Encuentras la X... Y ahí muere... Aquí hay... Un impacto... De la X... En esta función objetivo... También pudiera haber restricciones... ¿Sí? Restricciones de acoplamiento... Que te tienden a dejar... Disconecta la región factible... Complican las cosas aquí... Pero bueno... Entonces... Otra cosa que... Hay que poner mucha atención es... ¿Qué pasa cuando aquí... En este problema... Hay soluciones múltiples? Puede haber... Para la misma Y... Yo hago un conjunto de... De... Workshops... Igual esos Workshops... Ya los sabéis... ¿Cómo asignan los estudiantes? Pues... Puedes asignarlos de varias formas... Y... Simplemente... Imagínate que tienes... Dos hermanos... Que tienen las mismas preferencias... O sea... Uno lo pones aquí... Otro acá... Te va lo mismo que... Te lo puedes hacer al revés... En función objetivo de preferencias... ¿Sí? Entonces... Puede haber soluciones múltiples... Y que esas soluciones múltiples... Pueden impactar... Diferente aquí... Entonces... En programación minivel... Se dice... Que para que tú tengas un problema... Bien definido... Tienes que asumir algo... O bien... Asegurar que hay un único óptimo aquí... Para cada Y... Que no lo podemos hacer... Entonces hay que asumir un enfoque... El optimista o el pesimista... Son los enfoques clásicos... El enfoque optimista es... De todos los múltiples óptimos que hay aquí... Para una guía fija... Siempre es para una guía fija... De todos los múltiples óptimos... Tengo que quedarme... O es el optimista... Tengo que quedarme... Con el que más me convenga aquí... Al libro... Estoy siendo optimista... Que los estudiantes van a ser cooperativos... Este... Bueno... Si cualquier solución me da igual... A los estudiantes... Voy a quedarme con la que mejor convenga aquí... O el pesimista... Que es de todos los óptimos... Que hay aquí... Voy a asumir el peor... El peor escenario para el libro... Entonces bueno... Eso es... Eso es muy importante... Dices bueno... ¿Y qué nos afecta? Lo asumo y ya... Bueno... Te afecta... Y que tienes que encontrar computacionalmente... Todos los óptimos de este... ¿Sí? Ahorita lo vemos en la... En la descripción del algoritmo... Cuando asumimos el optimista... Eh... Bueno... Aquí estoy explicando justo eso... Cuando esto decidí hacer énfasis también en esto... Estudiantes que deciden no participar... Ni siquiera los vamos a considerar... En una... Eso se hace en una fase de... O de planeación... ¿Cómo se reformula esto? Usualmente... Dicen... Primero... Tenemos que venirnos a checar que el nivel inferior sea convexo... En este caso tenemos un problema binario... Que a entrada creemos que no es... Algo que me faltó decir... Los problemas binivel... El más fácil es... Cuando el... El problema del líder es lineal... El problema del seguidor es lineal... El problema binivel lineal... Está clasificado como NP-1... También yo creo que ya saben de complejidad estos... NP-1... NP-1... Entonces... Estos los biniveles en general... Son NP-1... Luego... Si yo quiero usar las condiciones de optimalidad... Aquí no lo puedo hacer porque tengo esto binario... Pero... A este problemita... Con esas dos restricciones... Una es para acá... Si yo asumo que ya... Como yo vengo aquí con una Y fija... Una Y conocida... La Y es Y-I-J... Yo ya sé cuáles Y-J están abiertos... Cuáles pares Y-J están abiertos... Entonces yo puedo hacer como que reescribir esto... Yo ya conozco las Y-I-J... Estos workshops en escuelas abiertas... Entonces... Lo voy a definir en este conjunto A... Y este problemita... Le voy a quitar la Y-J... Lo voy a poner... Un subíndice... No me acuerdo cuál subíndice usé... A... A en A... Bueno... Así me queda el problema del nivel inferior... Y ese problemita se parece a lo que yo conozco... ¿No? Ese problemita... Lo puedo acomodar como un problema de transporte... ¿Sí? Para cada origen... Igual... Para cada... Esto es la del origen, ¿no? Pudiera ser la del origen... Que tiene una capacidad por enviar... ¿Sí? Y para cada destino... La demás tiene que cumplir... ¿Sí? Entonces eso lo... Lo puedo ver como un problema de transporte... Y tú sabes que los... El problema de transporte... Es un caso particular de la programación interna... Es decir... Que si tú relajas esta... Para que sea no negativa... Si tus lados enteros son... Enteros... La solución siempre va a ser entera... ¿Sí? Por... La unimodularidad que presentan las... Las matrices de coeficientes de esta parte... Del problema de transporte... Por eso es lo que estoy diciendo aquí... Hago esa relajación... No estoy... Estoy relajando... Pero realmente... Me estoy quedando con soluciones enteras... Y ahora sí... ¿Qué hago? Codiciones de optimalidad de este problema... Bueno, y relajado, ¿no? El mayor y igual que sea... Codiciones de optimalidad es... Me voy a poner... Su problema dual... De este sí le puedo encontrar su dual... Entonces yo... Si yo garantizo... Factibilidad primal de este... El primal... Factibilidad dual... Del problema de nivel inferior... ¿Cómo le exijo... Ustedes que saben... De teoría de dualidad... Que algo... Que llegue al óptimo... A ver... ¿Cómo garantizo... Que llegue al óptimo? ¿Qué pasa con la fusión objetivo... Del primal y el dual... En el óptimo? Pues tienen que ser iguales, ¿no? ¿Verdad? Si el... En el óptimo... Si tienes un óptimo del primal... El valor objetivo coincide con el óptimo del dual... El teorema fuerte de la dualidad... ¿Sí? Entonces bueno... El dual de ese nivel inferior... Relajado ya era esto... Y no me voy a ir en mucho detalle... Entonces dices... Bueno... Mi problema reformulado es... ¿Función objetivo del líder? Porque ahora lo reduje a un problema de un solo nivel... Pero pagando un precio caro... Que es... Tener todas las restricciones del líder... Hasta aquí... Ah, no... Hasta acá son restricciones del líder... Tener las restricciones del seguidor... Tener las restricciones duales... Y como quiero el óptimo del nivel inferior... ¿Qué le digo? Pues... Que la función objetivo del nivel inferior... Primal... Sea igual a la función objetivo del dual... Del nivel inferior... Y esto me va a garantizar la optimalidad... Que eso es lo que decía aquí... Voy muy atrás... Aquí... X optimalizó... Este problema se resuelve en la optimalidad... Bueno... Para resolver la optimalidad... Como esto... Nada más que ahora... Tengo un problema... De un solo nivel... Donde mis variables son... Y... X... Este... U... Las duales... V... ¿Sí? Metí más variables... Y metí más restricciones... Y aquí hay una M... ¿Sí? Entonces esto se empieza como que... En medio a... A complicar... Al final lo bueno es que... Usualmente cuando pasa esto... Hay dos formas de garantizar la optimalidad... Igualando funciones objetivo... Igualando funciones objetivo... ¿Ese es todo o no? Sí, ya lo pusieron a todos... Este... Cuando igualas las funciones objetivo... O bien cuando metes las condiciones de logura complementaria... Coinciones de logura complementaria... ¿Cuál es que qué son? Variables primales... Por restricciones duales... Igual a cero... O... Y variables... ¿Sí? Restricciones primales... Por variables duales... Igual a cero... Eso no es lineal... En este caso... De esta forma... No agregamos no linealidad... Pero si metimos esta M... Esa M... Pues bueno... Ya saben que es una constante... Adecuada... Suficientemente grande... Se dice... Esa M... En mi nivel... No funciona como en programación entera... Así... Lo que conocemos... Esta M... De hecho hace poco... Se había demostrado... Este... Por este grupo... Es... 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 Pues está por ahí... Martín Labé... Etcétera... Gente que anduvo trabajando... Cosas de polieros... Con esta M... Porque esta M nos ha dado... Mucha lata... Históricamente... Si tú le puedes... Tu hizo algo... Pongo un valor muy grande... Y le pongo... Cien mil... Y eso jala... En lo que hacemos... En programación matemática... Pero en programación mi nivel... Si le pones cien mil... Te da un valor... Si le pones... Mil... Te puede dar otro valor... Entonces tengo que ir para abajo... O muy abajo... La del mil... Te vas para arriba... Y empiezo a pedir cosas raras... Ellos demuestran que... Aproximar el valor de M... No es fácil... Y... De hecho es un problema en el P1... El encontrar ese valor de M... En general... Claro... Hay problemas que... Como dice... La estructura permite... Acotar el valor de M... Que está demostrado ahí... Como demostramos para este caso... Que lo acotamos por el número... De escuelas... El número de escuelas... Por el número de... De talleres... ¿No? Entonces si... Contrario a las reformulaciones de este tipo... No metimos... Este... Variables auxiliares... Para... Linealizar... Restricciones... Porque en este caso... Tuvimos fortuna... ¿No? De todas las bondades del problema de transporte... Seguimos aprovechando... Las bondades del problema de transporte... La verdad es que me voy a ir muy rápido... Yo quería platicar de los algoritmos... Este... Pues no voy a ir con tanto... Sí lo voy a platicar... Pero no con tanto detalle... El problema del... Del líder... Acuérdate que era... Las metalísticas en binivel... Usualmente... Trabajan... Que construyen soluciones del líder... Y van resolviendo... Optimalidad a nivel inferior... Es algo computacionalmente costoso... Hay esfuerzos... En que no resuelven la optimalidad... En que aproximan el nivel inferior... Con ahí las funciones... O... Superfiles de respuesta... Este... Pero bueno... Lo más común es... Una heurística... Con las soluciones del líder... Que van resolviendo... De forma anidada... El nivel inferior... Luego... Teníamos muchas restricciones de... De capacidad en el nivel superior... Eso nos dificulta... Que si construimos una solución... Desde aleatoria... Quien sabe si sea factible... Y en la reparación... Pues quien sabe que obtengas... Entonces hay dos formas... Pero primero de representarlas... Dijimos... Bueno... Si la escuela A... Tiene... Ah... ¿Dónde está? Esta es la escuela 1 de la Roja... Ay... Me confundí... A ver... Este... Este tenía espacio para 3... ¿Sí? La escuela... 1 tenía... Espacio para 3 talleres... Para 2... Y para 2... ¿No? Entonces así es como íbamos... Y lo que está ahí es el... Ah... El workshop A... Ya está al revés... El workshop A... Tenía que estar... Podía estar 3 veces... El workshop B... Podía estar 2 veces... Y el taller C... Podía ofertarse 2 veces... Aquí están las escuelas... Tercero es obviamente que no se oferta... Se oferta en la escuela 1... Se oferta en la escuela 3... Así es como íbamos representando... Si hacíamos... Construíamos soluciones aleatorias... Ya dije... Eso no... No llevaba algo bueno... Si... Si construía desde cero... Como que tampoco te da mucha información... Lo que hicimos fue... El otro enfoque... Cuando construí soluciones para ese tipo de problemas... Es construir una solución... Saturada... Me llamamos... Una solución llena... Que abra... Como que... Si aquí se pudiera... Este taller tenía que abrir 3 veces... Lo voy a abrir 3 veces... Abrir todo... Todo lo que pueda... Y sobre eso voy... Cerrando... ¿No? Este... Claro... Cuando yo tengo una solución... Tengo que resolver el nivel inferior... Ya lo dijimos... Si es el problemita del transporte... Es amigable... Lo puedo resolver con un optimizador... Pero... Acuérdate que dije que tenía que encontrar... Todas las soluciones... Óptimas... Del nivel inferior... ¿Cómo hacemos eso? Si tú ya resuelves... Tienes una Y... La Y es conocida... Resuelves el nivel inferior... Con un optimizador... O tienes una X asterisco... ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar el problema de separación... ¿Sí? O sea... Mender cortes... Es decir... Todas las variables que fueron 1... Las variables que fueron 1... Las guardan en este conjunto T... Entonces... Todas las variables que fueron 1... En esa asignación... La suma de ellas... No puede ser igual... Al número... La carnalidad del conjunto... Menos... Si yo tuve 10 variables... Igual a... Que fueron 1... Asigné 10 talleres... Y todo... O 10 estudiantes a los talleres... Tengo 10 1... Voy a agregar la restricción... De que esas mismas... 10 variables... A lo mucho haya 9 1... Ese es el problema de separación... Como que estás cortando ese... Ese... No... Ese vértice... ¿No? Bueno... Vuelves a resolver con el optimizador... Agregando esa restricción... Si te da infractible... Pues ya... No había otro... O bien... Si resuelve... Pero te cambia el valor... De la función objetivo... Si te cambia el valor... De la función objetivo... Pues es que... Va a peorar... ¿No? Estamos maximizando... Va a peorar... Entonces... Ahí también te das cuenta... Que ahí paras... ¿No? Entonces... Eso teníamos que hacer... ¿Cuántos óptimos múltiples... Hay por cada valor de ella? ¿Quién sabe? No lo sabemos... Por eso ese proceso... También era computacionalmente... Costoso... ¿Cómo construyamos soluciones? Este... Ya lo dijimos por acá... Este... Bueno... Hacemos una solución... Una construcción ahí... Aleatorizada... Reparamos para obtener factibilidad... Ya no me voy a ir tanto a los detalles... Para comenzar a platicar de los resultados... Un poco... Es una construcción aleatorizada... La... La reparación... En base a las capacidades... Este... La mejora... ¿No? Todavía no hablo de las metabrísticas... Estoy hablando de componentes... Tengo que tener un componente de mejora... En este caso... Este... Puedes ir agregando... Bueno... El intercambio... Puede funcionar... Intercambio... Workshop de escuelas... O voy quitando... Voy cerrando... Workshop... ¿No? Es lo que se llama la... 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 Es esto... Ir quitando cosas... Y ir a ir cambiando cosas abiertas... Pasemos por ahí... Bueno... Es un ejemplo que... Y ahora sí ya me impresioné... Porque... Bueno... El Padre Linking... Que luego he hecho mucho rollo a veces... Y ya no me clavo tanto... Porque me gustaría... Padre Linking... No sé si ya lo conocen... Se llama... Reencadensamiento de trayectorias en español... O propuesto por Glover... Por allá en los noventas... Pero fue muy utilizado por el grupo de la Laguna... Entonces este Rafa Martí... Entonces... Son de ahí de la Laguna... ¿Valencia? 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 ¿Valencia va mucho este... Manuel Laguna también... ¿Por allá? ¿Valencia? 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 ¿Pero a ellos les gustan mucho estos españoles? ¿Rafa Martí? ¿El otro quién es? También de los de Graspi y Padre Linking... Son los que casi siempre usan... No, Rano... No, junto con Rafa Martí... Hay otro... A lo mejor es Manuel Laguna... No sé... Bueno... Entonces gente... Para problemas de nivel... Solamente se ha aplicado... Una vez el Padre Linking... Que fue este otro problema... Que una tecista mía... Por ahí el Padre Linking... Se aplicaba solamente... Era un algoritmo evolutivo... Que después de que... Cruzábamos... Y mutábamos... Este... La cruza... No... Cuando construíamos... Nuevas soluciones... En lugar de... De la cruza... Usaba un Padre Linking... Para tener... El hijo... ¿No? Ese era nuestro componente de cruza... Metimos ahí como... Si fuera ya un memético... Que es un... Evolutivo... Con búsqueda... Entonces... Muy importante... En el Padre Linking... Es... Este componente... Aquí lo que decíamos... Construíamos soluciones... Reparábamos... Mejorábamos... Como que... Vecindario 1... Vecindario 2... Y llegamos aquí... Ahora si dices... Bueno... Este... Voy a entrar al ciclo... Este... Aquí está el Padre Linking... No... Este es el operador del Padre Linking... El Padre Linking... Como funciones... Tienes dos soluciones... La inicial y la guía... Y lo que tratas es... Encontrar un camino... Entre ambas soluciones... Mediante pasos... Bien definidos... Mediante movimientos... Bien definidos... De la solución inicial... Te lleva a la solución guía... Al final vas a llegar... Cambiando componente a componente... Y tú sabrás cómo haces... De esta solución a esta de acá... El chiste es... ¿Cuál vas a tomar como inicial... Y cuál como guía? Esos componentes impactan mucho... En el desempeño del algoritmo... Nosotros experimentamos un poco con eso... Aquí está... Eso es más o menos lo que hace Padre Linking... Tienes una solución... Lo que se busca abajo... No es mejorar la solución... Tú ya conoces la inicial y la guía... Lo que se busca es que en este camino... Ah... Yo voy a hacer intercambios... Aquí fue este... ¿No? Este 3... Y quiero llegar a esta de acá... Necesito que haya... El 2 ya está igual... El 0... El 1 y 3 es diferente... Este cambia... Este cambia... Este cambia... Este cambia... Como que a partir de aquí tengo que... Estos 4 componentes... 5 componentes... Tengo que cambiarlos a que se parezcan... O que sean iguales que estos... Entonces primero empiezo... Voy a cambiar esto... Quiero un 3 aquí... Como está aquí... Voy a empezar a hacer intercambios... Todo lo que se pueda... Eliges el mejor de estos intercambios... Lo que sigue... Lo que sigue... Y al final ya tienes esta solución... ¿Sí? Entonces lo que tú buscas... Es hacer todo este camino de soluciones... Que tú ya exploraste... Si hay alguna que sea mejor que esta... O esta... ¿Sí? Eso es lo que hace Padre Mito... Si encuentras una que es mejor... Ahora el problema es... Como te digo... Esa que encontré mejor... La voy a agarrar como la guía... O la voy a agarrar como que... Parta de aquí... Y llega a la misma que estaba acá... O a una nueva... Aleatoria... O qué onda... Son componentes que tú deberías de... De probar... Antes de hacer la experimentación final... Un ILS... ¿Cuál es el ILS? Construir solución... Buscar local... Perturbación... Repites el ciclo, ¿no? El ILS... Supongo que es... Ya lo escuchabas... De las semáticas... Como más básicas... De hecho... ¿Por qué lo metimos aquí... Después del Paralink... Y que se ve más sofisticado? Porque el ILS... Era la primera idea... Y no funcionaba muy bien... Pero siempre lo topas... Con un revisor que te pide... Comparate contra otro algoritmo... Aprovechamos el código que... Que teníamos, ¿no? Entonces aquí... Todos los componentes eran los mismos iniciales... Nada más la perturbación... Pues es... Es diferente, ¿no? Que la perturbación... De lo mismo que definir... Un porcentaje de la solución... Que era el que iba a cambiar... Por mediante el mecanismo de ruleta... Era quitar... Talleres... Si nos daba infactibilidad... Era recuperar factibilidad... Pero no de una forma constructiva... Porque... Pues le pierde la... La parte de la perturbación... La perturbación es para explorar diferentes... Regiones del espacio... Entonces también... Completábamos la solución... De forma... Anetolizada... Y ahí es RAM... Una computadora normal... De escritorio... Nada... Una que... Uy... Esta la compramos con un proyecto de Prodema... Hace muchos años... Y al final... Esos 32 GB de RAM de antes... Era mucho... Y ya no es... Cualquier dato puede llegar a eso, ¿no? Nosotros usamos Pico Xpress... Es un optimizador... Puede ser comercial... Que a mí me gusta... Es muy amigable... Tiene su... Su lenguaje... Es muy amigable... Así como tú lees... Sumatoria... De X y J... Por Y y J... Bueno... Te pones Zoom... Como el lenguaje tipo GAMS... Así bien amigable... Este... Pero también tiene su lenguaje de programación... Ahí mismo puedes implementar las... Meta holísticas... Que... De hecho fue lo que... Lo que hicimos... Tamaño de distancia... Bueno... Ya... Yo lo conté al inicio... Fuimos definiendo tamaños... Reales... Este... El tamaño de la distancia... Pues es más grande... Porque no agregamos... Homero de estudiantes... Como los... A mayoría de los problemas de este tipo... O del tipo educativo... ¿No? Obviamente... Instancias factibles... Generábamos... Antes de hacer la experimentación... Como decía... Hay que afinar parámetros... Afortunadamente las metaforísticas... No tenían muchos parámetros... Pero en si... Que son los parámetros de las metaforísticas... ¿Te acuerdas de un genético? ¿Cuántos... ¿Cuántos individuos voy a construir? ¿Cómo voy a hacer mi... ¿Cuántos voy a seleccionar para la cruza? En la parte elitista... Este... Probabilidad... O sea... Probabilidad de muta... Número de generaciones... Esto... Esos... Esos se llaman los parámetros... De la... De la instancia... De la... Meteorística... Y para eso yo tengo que hacer algún diseño experimento... O algunas pruebas preliminares... O algo de alguna forma... Que me sustente... ¿Por qué le puse tamaño de población 100? ¿Por qué lo dejé correr mil iteraciones en lugar de 500? ¿O por qué dos mil? O etc. ¿No? Aquí los parámetros que teníamos eran muy pocos... Este... Primero lo del nivel inferior... Era muy costoso estar encontrando los múltiples óptimos... Probamos contra un... Una forma jurística... De asignar a los estudiantes... Sin necesidad de llamar al optimizador... En el sentido estricto binivel no es... En el sentido binivel no es estrictamente una solución factible... Pero después de todo el proceso cuando la heurística para... En ese momento... Resolvíamos ahora sí optimidad a nivel inferior... Entonces ahí garantizábamos factibilidad binivel... Pero nos abraba... Como que... Si lo hacíamos siempre con el optimizador en nivel inferior... Era tres veces y medio más tardado... Que resolverlo de forma heurística... Y la... La correlación que había entre los valores objetivos era muy alta... O sea como que... Si lo hacía yo de forma heurística... No llegó al óptimo... Llegó a... A un gap del 1... Del punto... ¿Qué es? El punto 0.15... Que bueno, no es tan malo... Y... Por... Tres veces y medio... Tres veces y medio menos... Del tiempo... Porque si no... Si me gustó... Si nos convino... Hacer eso... La dirección del Padre Linking... Aquí nada más lo voy a platicar... Fueron tres cosas que se... Al final fueron cuatro... Si Padre Linking... Iba construyendo soluciones... Es el Time to Target... Ya conocíamos como que... Cuál es el mejor valor... Encontrado para esa instancia... Este... Sin Padre Linking... Simplemente el proceso constructivo... De reparación... Etcétera... Sin Padre Linking... Pues acá... Tardaba... Ese es el tiempo... De la mala... A la buena... Por así decirlo... De la peor a la mejor... Ese es el... Por bueno... El amarillo... De volada como que... Subía y... Llegaba... De la... Buena a la mala... El backward... Es este... Llegaba bien rápido... Y el otro... El current... Es como que... Vas a encontrar una nueva evolución... Cada iteración... Te quedas con la mejor que encuentres... Y encuentras una nueva... Entonces esto... Al final... Esta gráfica... Así nos... Nos ayudó a validar... Este... De buenas... Nos ayudó a validar... Porque la primera vez que lo hicimos... Lo hicimos como intuitivo... Que no... Esto se ve que debe funcionar mejor... Y al final... Nos pidieron justificarlo... Y al final... Sí... Sí nos fue bien ahí... Este... Resultados... Bueno... Al final de cuentas... No, aquí no hay mucho que decir... La reformulación... Corriendo seis horas... ¿Sí? Llegaba a estos gaps... No pudo... Corriemos un total de 63 problemas... Aquí están agrupados... Porque cada uno de estos... Había que lo hicimos... Al final de las 63 instancias... La reformulación no resolvió ninguna... En seis horas... Los gaps reportados... Este... El más chico era... Creo que... 1.75... En seis horas... Hicimos pruebas... De 12 y 18 horas... Y los gaps no mejoraron... Nada... Entonces... El path relinking... Encontró la mejor solución... En 60... De 63 instancias... Y el ILS... En 4 de 63... H suma 64... Bueno... Una... De las otras... Aquí también encontró una de estas... ¿No? El ILS... Presentamos siempre... Áveras... El promedio... El mejor y el peor... ¿No? Para ver un poquito ahí... La robustez... Este... La desviación... Con respecto al... Al mejor... Porque hay variabilidad... Este... Obviamente cada corrida... Se tiene que... Cada instancia se tiene que correr... Varias veces... No recuerdo... Si aquí creo que fueron como... 10 o 12 meses... Para ver... No puede ser que le peguen de chiripa... Una vez... Al mejor valor... O que a lo mejor dos veces... No encontró... Porque a veces la aleatoriedad no da... La idea es que si está bien diseñado... Pues si... Converte... De las 10 veces... Mira... De las 10 veces no llegó a lo mismo... Pues aquí tendríamos un 0... Son cosillas que hay que... Saber ver de las tablas... El speed-off es... Pues bueno... Qué tan rápido... Pues... Mejorando estas cosas... El caso estudio... Ya usamos el QGIS... Ahí para representar... Ya por cerrar... Ese es el municipio de Apodaca... Se dan todas las... El municipio se divide en zonas... Esa es la... La división educativa... Esa es que son como... No tiene el nombre de zonas... Tiene otro nombre... Pero... Entonces ya las inspectoras... Creo que si son zonas... ¿No? Zona escolar... Pues son las escuelas... Que había por ahí... De eso nos quedamos nada más... Con una... Con una zona... ¿No? Y agarramos la más conflictiva... Era el índice... Delictivo más alto... Entonces escuelas... Estudiantes... Etcétera... Más famosas quedaba la zona... Que los estudiantes... Ahí pusimos los puntos... Según los datos del INEGI... Donde había estudiantes... Niños de esas edades... Y las preferencias... Las que damos nosotros... Con un proceso... Un proceso que está por allá... Conocido en la literatura... Sí... Resolver esto tardó casi... 17 minutos... Y... Dice... Bueno... 17 minutos... Bueno... Esta decisión no la voy a tomar... Cada día... La voy a tomar una vez... Al semestre... A lo mejor... O al año escolar... Y más o menos... Representar una solución... Que daba... Así que... Había escuelas... Dice... Ah... Pues sí... La escuela está encéntrica... Pues muchos talleres... Pero esta escuela... Bueno... Esta también... Esta escuela de acá no... Se decía... No abrir nada... Bien raro que las escuelas... Que están muy alejadas... Había que... O sea... Decidía que lo mejor... Era abrir talleres... En estos puntos... Como solamente tú dices... Bueno... Esto está alejado... No abro... Esto también está alejado... No abro... ¿No? Que se concentre... Como usualmente pasa... En problemas de localización... Problemas de P Mediana... Tienden a eso... Donde hay muchos clientes... Hay muchos clientes aquí... Bueno... Aquí ponemos una planta... Los clientes de afuera... Pues se afectan... Pero... En función objetivo de P Mediana... Es lo mejor... Por eso después... Están las versiones del P Centro... Y otras cosas... Y más o menos... Nada más por representar ahí... Que... Cuáles eran de los talleres... Que consideramos... Y... Más o menos... Cómo se asignaban estudiantes... Para una escuela... En particular... ¿No? Estudiantes desde lejos... Van a eso... Pero igual... Están dentro de un municipio... Y a ellos no les cuesta la transportación... Sino que la paga el... Pues el gobierno... Esta era la parte... Eh... Como es la responsabilidad social... Que andábamos ahí... Queriendo... Queriendo trabajar... Conclusiones... Bueno... Ya hemos platicado... Este... Las metabrísticas... Funcionaron... Bien... Obviamente mejor el Padre Linkin... Es más sofisticado... No siempre es eso... Es también otra cosa... No siempre la metabrística más sofisticada... Va a funcionar... Mejor que una heurística... Sencilla... Si una heurística sencilla... Te funciona... No le rebusques... No le compliques... Este... No le va a entrar en la parte... Creo que... Ya... No lo traigo... Comisión... A ver... Pongo un comercial... Pero no... No lo traigo... No hay eventos... Bueno... Mira un evento... Que ahorita les cuento al final... Pues... Gracias... No tengan dudas... Preguntas... Gracias... 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 Si alguien tuviera alguna pregunta... Yo quería preguntar... No alcancé... No sé si no alcancé a ver... Son muy rápidos... Pero... O sea... Cuál fue como el... Pues ya como los datos específicos... Que se usaron... O sea... Cuántos workshops... Cuántos escuelas... Cuántos estudiantes... Creo que fue muy rápido... Creo que es Italia... Pero no... Sí... Está por aquí... No lo cansé... No... Sí... No... Sí... No... Bueno... Worship... Obviamente... En Worship... Son... Son pocos... ¿No? En su momento... Un revisor nos... Nos dijo ahí... Como que... Que son muy poquitos... Worship... Pues es que realmente... Pues... Que tienes... Lo clásico... ¿No? ¿Qué? 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 Básquetbol... Bolligol... Computación... Robótica... No es que puedas inventarte... Porque nos decías que... Usualmente en la teoría de localización... El conjunto y... La carnalidad es muy grande... Cuando son sitios para ubicar plantas... Pues sí... ¿No? Puedo ubicar una... Un cajero automático en... Miles de sitios... Por aquí son... Son talleres que... No voy a tener 100 talleres por abrir... Pues este va pequeño... ¿Cuántas son las escuelas que había? Y cada... Tiene un número de estudiantes... Como dije... Este número de estudiantes... Estaba relativamente alto... Comparado con los... Aggregated points... En problemas de localización... En servicios educativos... Para el caso de estudio... Fueron otros... Estos fueron bajados ahí... Entre la... La realidad... Número de estudiantes que había por ahí... Eso nos sirve para... Hacer combinaciones de... Se mueve acá... ¿Vale adelante la zona? ¿Por qué? ¿Se movió? No... ¿Es el... ¿Pede? ¿Pero qué? Bueno... Gracias... Gracias... Como que aquí... Combinábamos... Número de talleres... Con... Número de escuelas... Con el número de... Este es un... Un resumen... De... Ah... Pero la tabla... Me daño de ver... Como... Como muy rápido... Te muestro... Porque... De hecho... Por eso me traje... El... El paper... Porque esa tabla... Fue al final... Un resumen... De... De... No se ve... Ay... Si se ve acá... ¿Y cómo me ves... Al final? Por eso no se puede... A ver... Bueno... ¿Puedo adelantar página? ¿Y aquí? ¿Es hasta el final? Porque lo ganamos al apéndice... ¿Ve todo lo azul? Es... Los cambios del paper... Esa tabla... No se... Control L... Funciona eso... Y lo que es... No se es cómo voltearla aquí... Pero bueno... Al final son... Las 63 instancias... Con la mejor solución... El valor de la mejor solución conocida... La cota superior... El GAR... El tiempo... La reformulación... Aquí están los 21.600 segundos... Porque en 6 horas... Nunca llegó... El... El promedio... La función objetivo... Con su GAR... El mejor con su GAR... El peor con su GAR... El tiempo promedio... El speed-up... El tiempo promedio... Tampoco era el tiempo... Tan corto... Se descarraba... Y el ILS... Como que esto es la tabla... Completa de resultado... Lo otro es un resumen... Y en términos de parámetros... ¿Cuál era la combinación que daba mayor... Número de variables? Era... 10... 1500... Y no me acuerdo... No me lo recuerdo... Sí, ¿verdad? Pero de parámetros... Sí, ¿sabes? La parámetros que nos enseñó ahorita... En los slides... O sea, ¿cuál era como... Es fijo varias combinaciones, ¿no? O sea, ¿cuál era el más...? Lo más grande, pues era... 10, 20, ¿no? 10, 20 y... 1500... Y, bueno, otra pregunta... Esto también podría aplicar... Por ejemplo, si quisiéramos... Si tuviéramos un número... Supongo que las escuelas ahora son agencias de reproductamiento... Como es todo sourcing... Los alumnos son los empleados... Y ahora... Planteo un... No sé, algo como creana... O como doméstica... Para darles cursos... No solo eso... Eso que me dices, pero... Pues, más bien, sería como... Aumentar el número de workshops... Como... Al menos un... Por 10... El número de... Que eran esos alumnos, estudiantes... También igual, más o menos... Y a lo mejor lo que vería es que las escuelas serían menos, ¿no? O sea... Por ahí de la mitad... O sea... Más o menos con esa parametrización se podría estudiar un problema... Medianamente bien... En cuanto al tiempo de procesamiento que mostró... Sí, o sea... Eso que me dices de crear... ¿Eso no lo conozco yo? Son plataformas de cursos... Pero supongamos que ahora yo quiero designar... ¿Qué cursos debería darle a los empleados... De ciertas agencias... De... Consultoras, pues... Consultoras que en el servicio... A otras empresas... Los outsourcing... Sí, o sea... La aplicación de esta fue una aplicación... Si yo no hubiera querido vender una aplicación... Vendo el puro modelo... General... Y cada quien encaje lo... Entre que son... Son plantas... Son... Clientes... Este... Son computadoras... Y voy a conectarles a usuarios... Así que... Ahí sí que la aplicación... Pues el... Es la... Lo que se le va a presentar a cada quien... O la imaginación, ¿no? Este... Pero sí, usualmente eso pasa... Modelos... Matemáticos y estrategias de resolución... Lo que proponemos son... Pues... Ayuda a la toma de decisiones, ¿no? Pues si tú lo quieres aplicar en otro contexto... Esto debe funcionar... Hablamos un poco más por el tema del volumen... O sea, de... Si se escalara de esa forma... ¿Qué tanto variación se esperaría? Con el uso de este algoritmo... Para la solución... ¿Qué tamaño es el que está diciendo? Eh... ¿Qué tamaño es el que está diciendo? Eh... Para la I... Para la I... Eran los cursos, ¿no? Sí... Multiplicarlo por 10... O sea, 80 a 100... Para la J... Más dividido entre 2... Son menos... Menos escuelas... Menos agencias... Y para la K... Yo creo que... Habría que también multiplicarlo... Son unos por 10... 6.000, 8.000... O sea, me pregunto si... Tienen ese escándalo... ¿Qué cosa le pega más al mundo? ¿A la economía? ¿Cuándo? Ahí sí... De plazo, la reformulación... No sé... No, ¿verdad? La reformulación... No sería recomendable... Y estas yo creo que estas... Deberían de funcionar... O sea, bien, ¿no? En teoría, las metabrísticas... Cuando tú... Escajas el problema... Debe de poder funcionar... Bien, ¿no? Por eso es que se diseñan... Las metabrísticas... Y eso es lo que resuelve... Los problemas en el pedro... Tú sabes que si el problema... La distancia y el problema... En el pedro va aumentando... El método exacto... El tiempo no va aumentando... Más o menos como en la distancia... El tiempo... Se dispara, ¿no? Pero en teoría, las metabrísticas... Tienen que... Funcionar a tiempo... ¿Cuántos datos que les llevan... En el municipio... O para recalcular... Y si recalcularon... ¿Cómo lo recalcularon? Los costos de... Había dos costos, ¿no? Los costos de... De poner un taller... Ahí... Pues se hizo el análisis de... Bueno, un instructor... Te cobraría tanto la hora... De tantas horas... Eso se hizo así... Preguntando cuánto ganaba... Un profesor así... Por dar una clase... Como que en la... En la primaria... En este caso... Porque la mamá de mi exalumna... Era profesora de Educación Física... Entonces, más o menos... Había esa información... Y los otros costos eran... Costos de... De asignar estudiantes... A... O de llevar a los estudiantes... A las escuelas... Y eso sí se... Se utilizó la distancia... Ahí del QGIS... Las distancias... Yo creo que fue multiplicada... Por un factor de corrección... Por ahí... Para cambiar distancia... A costo... Que debería tener por acá... En el paper... Si luego quieres más detalle de ese... Te lo consigo... Si no es en el paper... Está en la tesis... ¿No? ¿No? Sí... Las diferencias... De los alumnos... Fue algo que estimaron... Este... Por ahí comenté... No sé exactamente cuánto... ¿Qué tan sensible... Es la solución... A esta estimación? O sea... ¿Qué tanto varía... El hecho de abrir un taller... En una cierta escuela... En base a... A esta estimación? Cambia mucho... O sea... Sí afecta mucho... Porque la... Las preferencias... Es lo que... Lo que se resuelve... De nivel inferior... Lo que deciden los estudiantes... Y eso impacta... En la función objetivo de... O sea... No... El leer no tiene una forma... De estimar... O de pronosticar... Cómo le va a impactar... Un cambio en su decisión... Las preferencias se estimaron... De que agarra... Hay... Hay un método... Que dice... Bueno... Si estas son las distancias... ¿Qué estas son? Las distancias de un cliente a estas... Bueno... Las ordeno... Les genero unos costos ficticios... Y luego ordeno eso... Mediante una distribución triangular... Un proceso allá de... Profesor... Caramilla y Marí... Unos... No, no sé... No fue Cánovas... Lázaro Cánovas... Un español... Este... Que propuso eso para... Obviamente para no asignar siempre... Un cliente a su más cercana... Pero que de cierta forma... Si considere que... Que la más cercana va a estar... Dentro de las más preferidas... Por eso sigue una distribución triangular... Pero si a la hora de... De implementar una solución... Si cambia un vector de preferencias... Este... Puede impactar mucho... En las funciones que tiene... Entonces la apertura... Y abrir... Cerrar talleres... Tiene que... Es una cadena ahí... Que no está... Claro... Entonces se tendría que re-optimizar... Gracias... Relacionado con... Con... El tipo de aplicación... Aquí en Coahuila... No sé cómo lo van a leer... Pero aquí en Sandillo... Cuando se... Hacen las inscripciones... A las escuelas... A las primarias... Que van a entrar a la primera... Todo eso... Eso lo hace el gobierno... Les pregunto las preferencias... A los padres de familia... Eso es un problema... Superinteresante... Es... Les pregunto las preferencias... Para las escuelas públicas... Entonces... Los padres en el sistema... Pueden decir... Mira... ¿Sabes qué? Pueden elegir... Esta es la zona... Donde yo vengo... La dirección... Donde yo vengo... Y las escuelas... Si yo percibido... De la zona donde vivo... Son... Esta es mi número uno... Esta es mi número dos... Y esta es mi número tres... Pero además... Además de esa... Preferencia... Asociada... A donde viven... También pueden decir... Que yo no lo quiero llevar... Aquí en la zona donde vivo... Y quiero dejarlo... Quizás... De la zona donde yo trabajo... O de... Deciden cualquiera... De los otros modelos... Y de esa zona... Otra vez... Eligen... Las tres más preferidas... Esta es mi más preferida... De una más preferida... De una más preferida... De una más preferida... Y ese es... Ese caso es... No se dan... No se dan... Decirle a los padres... Pero si tú dan tu lista... Como que te preguntan y... Pero si... Pero si te preguntan... Eso... Y ya en función de eso... Hacen la asignación... Claro que sí debe existir... Una reacción... Una vez que se hacen las asignaciones... Si no cumplen con sus características... Al lugar de... Pues no... No es la pública... O algo de medio frío... Este... Sí debe haber algún tipo de reacción... Pero... Pero en cuestión de preferencia... De que no solamente... La más cercana... Si no es la segunda... O la más cercana... De la zona donde vives... Pero en este caso... Es quizás de dos zonas... O de tres zonas... En función de la que... Porque ahí no está claro... Cómo... Cómo asignan ellos... ¿No? Ellos no tienen... No tienen una herramienta... Para asignar... ¿Quién sabe cómo... Porque no saben de ti... Nada más que tu preferencia... Ya lo por tu dirección... Pero... Si ya tienes hermano... Porque en la preparatoria... Allá en la autónoma de Nuevo León... Ya ves el chavo... Presenta... Y él va a hacer... Él pone sus preferencias... En sus preparatorias que quiere... Y él va a hacer el puntaje que sacó... La universidad va a asignar... Y nos supongo... De ti debe ser algo... Parecido... Sí... ¿Puertaje? No... No... Para... 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 Para preparatoria... Es en base a puntaje... Y no... A lo mejor alcanzaste un puntaje alto... Pero... Ya está llena... De puntajes más altos... En la prepa que tú querías... Entonces ahí está claro... Que la cada prepa... Va a asignar en base a puntajes... Y dice... Tocó a lo mejor tu tercer preferencia... Porque tu puntaje no dio... No ocupiste, ¿no? Pero en este caso... O sea... Ahí está claro que la universidad asigna... Para cada prepa... Los mayores puntajes... Y hay una capacidad... Listo... Y no les... O sea... Les preguntan las preferencias... Pero no al final... Pero si las toman en cuenta... Considerando el puntaje... Acá en la... En la... En las primarias... ¿Qué considerar... El hacer para asignar? Es lo que no está claro... Pues sí considera esas preferencias... Y considera las... Que si ya tienes... Además... Se ponen las cuentas... Sí... Pero... ¿Cómo lo hagan? ¿Quién las hace? ¿Qué considera ellos como función objetivo? Es claro que en el tema de las prepas... Maximizar puntajes... De los alumnos... Que voy a asignar aquí... Y en el caso este de la primaria... Pues no... No puedo hacerlo en base a distancia... Porque... ¿Para qué prevención? ¿Qué considera? Es que es una... Únicamente... De... O sea... Minimizar todo... Esa cantidad... Si tú sumaras... O sea... El hecho de que yo... Me asignaron... A la escuela... Prefería... El número uno... A lo mejor ese es una... Ese uno... Va a cuartificar... Con la función objetivo... Pero si hay 120... Que quieren ir ahí... Y tienen capacidad de 100... ¿A cuáles 20 cortas? Si todos son iguales... Con la... Con restricciones de capacidad... De cómo cortar... Que la que está... En la función objetivo... Yo me he pecado... Donde está papi... De cómo se están apuntando... Aunque están ahogados... Gracias... B océano... Una... Una pregunta... Comentario... Fíjate que cuando viene... Los profesores... Que exponen en vivo... Es cierto... Se da más a la discusión... Porque los temas son... entendibles lo dijeron y ellos mismos empiezan a ver aplicaciones diferentes es muy interesante pues un mil veces mejor lo presenciado y me extendí pero ya vengo desde Monterrey voy a extender ¿Alguien en línea? ¿De los profesores que están en línea que tuviera alguna pregunta para el Dr. Patricio? ¿Pueden abrir su micro en caso de que sea? Fernando, solo saludarte soy Yajaira, muy interesante Ya te vi, estoy viendo Yajaira Saludo, muy interesante, muchas gracias Ándale, nombre se padre Muchísimas gracias por la charla Fernando, muy interesante desde la aplicación y toda la parte de la solución que vean también los chicos pues todo lo que hay y que está aquí a dos pasos aquí en Monterrey bueno, entregamos el diploma de participación y un presente que nos haya de aquí y también los alumnos entre los niños para que se haya de aquí una sesión del seminario Muchas gracias. 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 Gracias.